¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Mimi y aquí estamos otra vez con otro nuevo vídeo de preguntas y respuestas de Mimi. Responde todas vuestras preguntas que voy a ir respondiendo pues las preguntas que me vais comentando ya sea por Twitter, por Facebook o por mi canal. Y bueno como estáis viendo aquí pues estoy criando un Pokémon que ahora vais a ver aquí que va a ser para un próximo sorteo y así vais a ver pues como preparo mis Pokémon antes de los sorteos. Y bueno vamos a comenzar con las primeras preguntas y son ¿Cuál es el Pokémon que menos te gusta o el que nunca usarías? Pues el Pokémon que menos me gusta pues hay dos que no me gustan mucho y el primero es Garbodor, sabéis el Pokémon este que es como una especie de basura. No me gusta su apariencia que es el Pokémon basura. El otro Pokémon pues sería Probopass que es así como una nariz con bigote y no me gusta nada. Y bueno pues no creo que los usase a ninguno de estos dos Pokémon. Más preguntas ¿Puedes subir mi dibujo el que te hice? Pues claro que sí, pues aquí está el dibujo que me pasaste por Twitter que la verdad es que ha sido un silvión y la verdad es que me ha gustado mucho. Muchas gracias Luis. Y bueno pues aquí te dejo pues un ratito para que veáis el dibujo que me hizo Luis. Y bueno vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Crees que hay una edad tope para jugar a videojuegos? Pues edad tope no hay porque cada uno es libre a jugar lo que más le guste aunque sea mayor ¿no? No por el hecho de tener más de 35 años por ejemplo no puedes jugar a según qué juegos. A mí por ejemplo antes cuando tenía 13 añitos la gente me decía anda ¿por qué juegas a Pokémon? Si ya eres mayor para jugar a Pokémon. Si es un juego de niños y todo esto que mucha gente lo decía ¿no? Y a mí nunca pues me importó que me dijeran pues esto ¿no? Ya ves que ahora soy muchísimo más mayor y aún sigo jugando a Pokémon ¿no? Por eso que digo que no hay ningún tope de edad porque te gustan los videojuegos. Si te gusta jugar juega nunca hagas caso de los demás y juega a lo que más te guste. Bueno siguiente pregunta. Aparte de los tipos que hay fuego, agua, bicho ¿qué otro tipo de Pokémon crearías? ¿Qué tipo de Pokémon crearía? Pues ya hay muchos tipos de Pokémon y no sabría cuál decir. Uno inventado, el último ha sido el de tipo hada. ¿Quién sabe si hacen algún día el tipo cristal por ejemplo ¿no? Por decir alguno que podría ser efectivo a hielo, roca, tierra, ¿se imagináis? No sé pero bueno inventarme alguno así pero bueno quizás más adelante tengamos más tipos. Eso nunca se sabe. Bueno vamos con más preguntas. ¿Por qué nunca muestras tu rostro en los vídeos? Bueno es algo que nunca había pensado en hacer y bueno también no es que sea algo que me guste mucho ¿no? Pero bueno nunca hay que decir nunca y quien sabe si algún día pues me veis por aquí. Bueno siguiente pregunta. ¿Podrías hacer un rincón del Pokéhuevo de Corsola? Pues claro que sí. Ya os digo que siempre voy a ir subiendo al canal pues de los Pokémon que vosotros me vayáis pidiendo. Porque todos los rincones así del Pokéhuevo que he ido haciendo ha sido porque vosotros me los vais pidiendo. Así que claro que sí que lo puedo hacer. Bueno vamos a seguir con otra pregunta. ¿Harás un día un gameplay de Pokémon Shuffle? Pues la verdad es que lo quería hacer pero no puedo hacerlo porque tengo vinculada la cuenta para bajarme cosas en la segunda 3DS. Y no es la que suelo grabar y por eso más bien no lo he subido pero si no sé cómo me hubiera gustado pues subirlo ¿no? ¿Entrarás en los torneos que hace Nintendo? Como por ejemplo el torneo de Operación Dragón. Bueno la verdad es que no he podido entrar a ningún torneo nunca. La verdad es que nunca he entrado. Pero bueno nunca se sabe quizás aunque me gustaría tener mi equipo todavía perfecto. Aunque no sé cuál ponerme tengo muchos Pokémon entrenados pero nunca me he decidido a tener un equipo perfecto ¿no? Para eso para decidirme y tal. Pero bueno quién sabe quizás pues cuando me decida y tal a qué equipo por fin es mi equipo perfecto pues quizás sí que me apunte ¿por qué no? ¿Veremos más vídeos compartidos contigo y con Silkred? Bueno nunca he hecho un vídeo compartido con Silkred. Sé que es un gran youtuber pero me encantaría ¿por qué no? Bueno me mandas saludos. Te llamas Kusaganami. Espero haberlo dicho bien. Muchos saluditos para ti. Bueno vamos a seguir con más preguntas. ¿Qué Pokémon te gustaría que tuviera Mega? Pues aunque el Pokémon que me gustaría que tuviera Mega ya es sin Mega una maravilla de Pokémon. A mí me encanta. Me gustaría que tuviera Mega, Jolteon ¿por qué no? Y que le pusieran por ejemplo la habilidad para rayos que me encantaría ¿no? Sobre todo en combates dobles pues estaría súper guay ¿no? No sé porque la habilidad oculta que tiene Jolteon no me gusta nada. Así que podrían hacerle Mega y ponerle esta habilidad por ejemplo ¿no? Aunque bueno no creo que lo lleguen a hacer pero bueno siempre podemos soñar y pedir Megas ¿no? De Pokémon. ¿Por qué tu nombre o apodo es Mimi? Pues desde siempre me ha gustado Mimi. No sé siempre me ha gustado este nombre porque es así como cortito y no sé. Algunas veces se lo he puesto hasta algún Pokémon como al Pokémon Minun cuando jugaba Pokémon Rubí la edición vieja de Get Boy and Bans. Y también siempre se lo he puesto ese nombre pues en videojuegos online. Estilos así MMO que me gustan a mí. A mis personajes y bueno al final pues ya. A todo le ponía Mimi así que me quedé con Mimi. ¿Te gustaría salir en un juego de Pokémon? Pues claro que sí me encantaría ¿no? Como supongo que a todos ¿no? También nos gustaría salir. Me gustaría ser por ejemplo o una líder de gimnasia o una entrenadora guay de esas. Pero no con el pelo verde sino rosa. ¿Y crees que Pokémon merecen megas como Kyugren, Zekrom, Genesec, Reshiram y Greninja y Pikachu? Bueno pues sinceramente yo a los legendarios ni les pondría megas. Ya son lo bastante fuertes ellos como para ponerles ya una mega ¿no? Y aún para serlo mucho más fuertes. Yo creo que tendrían que ponerle megas a Pokémon que no tienen una evolución. Como a Pachirisu, Emolgan o sea Pokémon que no tienen evolución y que son algo así más débiles ¿no? Y que luego pues con una mega pues podían hacerlo un poquito más fuertes. Por ejemplo a Raichu sí que le pondría mega ¿por qué no? O a Greninja también aunque ya es bastante fuerte Greninja ¿no? También pero bueno ya os digo que a los legendarios yo no sé. Yo no le pondría mega ¿no sé? Porque es que creo que no le hace falta por ejemplo a Raichuaza. A ver está muy bonito o su mega y todo esto. Pero no tendrían que haberle puesto por ejemplo esa mega evolución. Como en el caso de Latios y Latias ya son lo bastante fuertes como para ponerle una mega aún todavía ¿no? No sé. Bueno me mandas que te salude así que te doy muchos saluditos para ti Gustavo. Y bueno vamos a ir con más preguntas. Si tuvieras la oportunidad de crear la mega evolución de un Pokémon ¿a qué Pokémon elegirías? ¿Cómo sería su mega evolución? Bueno ya dije en otra pregunta que me gustaría que fuera Yolteon pero voy a decir otro. Pues yo creo que escogería a Xhorus. Ya sé que es bastante fuerte pero ya que también está Megagarchop ¿por qué no a Xhorus? Porque como todos sabéis Megagarchop tampoco es que le hiciera mucha falta la mega. Así que bueno ¿por qué no a Xhorus? El diseño de este Pokémon ya de por sí me encanta a Xhorus. Pero podían hacerlo de color así o en color blanco o negro como es en color Shining. Que en Shining es de color así negro. Que le pusieran así como alas no sé de habilidad. Yo creo que le pondría autoestima que así cada vez que derrotemos a un enemigo nos aumente el ataque físico ¿no? Y bueno que sea de tipo dragón yo no le cambiaría a ningún tipo. No sé hombre si le lo quieren poner Hada pues perfecto. Pero si no tendríamos ya rivalidad ahí con los de tipo acero así que yo creo que lo dejaría dragón. Ojalá que tenga Megagarchop algún día este Pokémon ¿quién sabe? Aunque bueno como ya dije no le hace falta tampoco ¿no? A este Pokémon. Y bueno pues hasta aquí las preguntas de hoy de este vídeo de preguntas y respuestas. De mí me responde todas vuestras preguntas. Y bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que también habéis estado pues viendo mientras estoy preparando aquí pues un sorteo ¿no? Para todos vosotros que seguramente va a ser de Jundur lo más posible. Quizás luego sorprenda y prepare otro porque como ya habéis visto supongo mis cajas del PC. Pues las tengo siempre llenas de Pokémon que voy criando para los sorteos y tal. Y así que bueno supuestamente puede ser que sea Jundur si vosotros queréis eso sí. Y si no puede sortear otro Pokémon. Pero como he visto que alguno de vosotros me ha pedido que sea Jundur con esta Pokémon tan chuli. Pues lo más seguro es que muy pronto os haga este sorteo de este precioso Pokémon. Y bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo de preguntas y respuestas. Y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!